Música Para que un recinto urbano sea considerado casco histórico, debe contar con alguna de estas características. Un origen legendario, una fundación antigua documentada, unos monumentos destacados o un trazado urbano del pasado aún reconocible. A Yariz lo tiene todo. Cuenta con un pasado legendario al que fueron tan aficionados los historiadores del siglo XIX, que relaciona a la villa con Alarico y con las invasiones Sueva y Visigoda. Su fundación como villa de Realengo se realizó en el siglo XII y se debe al rey Alfonso VII. El trazado urbano de origen medieval responde a la forma de ciudad en ladera rodeando a una fortificación con un viario que sigue las curvas de nivel y sus direcciones perpendiculares. Abrazado a su perímetro amurallado, se creó un barrio judío del que conservamos varias calles y parte de su caserío. Además de los restos de la muralla medieval que aún se conserva, la categoría monumental de a Yariz la aportan las arquitecturas religiosas del pasado. Nada más conseguir el rango de villa de Realengo en el siglo XII, surgieron varios templos románicos como la iglesia de San Esteban, hoy muy transformada con elementos góticos y renacentistas, que son el fruto de una reforma del año 1585, cuando servía de recinto funerario a la hidalguía local. También románico es el templo de Santa María de Vilanova, situado junto al puente medieval del río Arnoia. Tiene una sola nave y cabecera rectangular, cuya portada y ventanales están decorados con elementos escultóricos muy similares a los de la iglesia parroquial de Santiago. La importancia y prosperidad medieval que alcanzó a Yariz la convirtieron en una villa apetecida por los señores de la guerra, especialmente los condes de Benavente, dispuestos a dominar Galicia mediante donaciones reales o por la fuerza. Juan II, tras donarla al condado, revocó la decisión que volvería a recuperarse con Enrique IV. Entre sus monumentos destacó antaño el castillo medieval, testimonio fidedigno de un pasado violento y cargado de acontecimientos históricos, que fue residencia real durante la Edad Media y estuvo atacado infructuosamente por los irmandiños. En el siglo XIX quedó abandonado y en ruinas, hasta perderse por completo su rastro. La iglesia de Santiago, también románica, fue donada en el siglo XII por el rey Alfonso VII al obispo de Orense. Consta de una gran nave cubierta de madera y capilla mayor semicircular con bóveda de cañón. Está enriquecida con una importante colección de detalles artísticos en cornisa y ventanas, todo ello siguiendo la decoración de la Catedral de Ourense. Las portadas, lateral sur y la de los pies, tienen singulares arquivoltas decoradas con rollos o modillones cilíndricos, posiblemente inspirados en el arte prerrománico de la región. De las órdenes mendicantes, Ayariz conserva el convento de las monjas clarisas, fuera de su casco urbano. El actual conjunto claustral, de enormes dimensiones, se reconstruyó en el siglo XVIII tras un devastador incendio. La iglesia fue proyectada en barroco de placas por el arquitecto compostelano Simón Rodríguez, que decoró la portada con sus característicos y potentes cilindros de piedra. En el interior, mantiene austeras bóvedas con los coros alto y bajo para la comunidad a los pies, junto con el museo en el costado meridional del conjunto. En su cercanía se construyó el Templo de San Benito, también del siglo XVIII, respondiendo a la tripología tradicional barroca. Tiene planta de cruz latina y una gran torre campanario elevada sobre la fachada. Además de la interesante portada, su estructura abovedada en el crucero y en el ábside, tiene nervios, que son más propios del periodo gótico. Entre el caserío civil de la villa, hay que mencionar algunas casonas o incluso pazos urbanos, como la Casa Castro Osea, construcción del siglo XVIII, con una gran peineta heráldica en la fachada. En la plaza de la villa, ante la iglesia de Santiago, se alza el pazo de Enriquez Canosa, junto con otros edificios residenciales también de la hidalguía local. En el siglo XIX, el río Arnoia acabó siendo la salvación de la economía local, proporcionando su fuerza motriz a molinos, fábricas y factorías para el curtido del cuero. Actualmente, las intervenciones de rehabilitación para recuperar este rico patrimonio industrial y etnográfico han dado soporte a un próspero desarrollo del sector terciario, con el potente atractivo de su privilegiada situación paisajística. Se recuperaron para nuevos usos hosteleros los molinos del Burato, el de Ofiadeiro, la Cea de Acosta y el de Briñal, así como antiguas fábricas de cuero para hospedajes, como el caso de Torre Lombarda. El casco histórico de Ayariz, tras un esfuerzo encomiable durante las últimas décadas, recuperó su arquitectura tradicional de cantería con corredores de piedra y de madera, así como el viario original enlosado y su entorno natural dotado de un alto valor paisajístico y etnográfico. La recuperación integral del casco histórico supuso un revulsivo económico para la población, sirviendo de ejemplo para otras ciudades gallegas como modelo de intervención pública restauradora del patrimonio histórico, todo ello mediante el planeamiento urbanístico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.